¿Qué es la exposición de la evaluación? Para personas con TEA y lo que serían las estrategias o posibilidades o potencialidades que podríamos reforzar para asegurar el proceso de aprendizaje. Cuando nosotros nos planteamos aprender o estudiar cualquier cosa, no nos planteamos hacerlo en este contexto. No nos planteamos estar en mitad de un concierto, en un sitio ruidoso, en un sitio complejo. Nos planteamos otro contexto en el que las condiciones favorezcan ese tipo de respuestas, ese tipo de procesos cognitivos y que no interfieran. Más en la línea de la imagen de abajo a la izquierda. ¿Estamos todos de acuerdo, no? ¿Cuál es la realidad para los alumnos con TEA? ¿Cuál es la realidad y la percepción que los alumnos con TEA tienen de una escuela? En la mayoría de las escuelas. Si nos fijamos en las cifras de la Comunidad de Madrid, estamos hablando que para el curso que viene prácticamente tendremos 500 aulas TEA en contexto de centros ordinarios. Eso quiere decir que estamos hablando de por encima de 2.500 alumnos y que el mayor proveedor de servicios educativos será la Consejería de Educación en esa modalidad ordinaria. Si a eso le añadimos aproximadamente, exagerando muchísimo, las 100 o 500 plazas que ofrecemos desde los contextos específicos, vale, tenemos 3.000 plazas. Quiere decir que tres cuartas partes de esas plazas van a estar en un contexto ordinario, no definido, ni estructurado, ni construido, pensado para las personas con TEA. ¿Cómo están percibiendo esas personas ese contexto? De Niro o Dicaprio? ¿Qué planetas es la próxima a la luz? ¿Venus, Mercury o Mars? ¿En qué año se hace la batalla de Hastings? ¿1066, 1666 o 1966? ¿Quién inventó la luz? ¿Belle, Ford o Edison? ¿En qué año se hace la titanía? ¿1912, 1955 o 1991? ¿Qué es la capital de China? ¿Shanghai, Tokio o Beijing? ¿ thatsoder si el propio poder que oardı el mundo? ¿ Lemon, o shuttwo, grated, morir el corazón? ¿Qué planetas es la primera vez en Cuba? ¿Qué enquanto está en Colombia? ¿Cómo están con las primeras con las manos deoded astucom? ¿No scientists o estimando los defensivos al mundo? ¿Qué planetas es la primera vez? ¿Qué planetas es la primera vez en Cuba? ¿Qué planetas es la primera vez en Cuba? ¿μο no coughing jusqu****JS? ¿Dán exista las primeras? ¿Tienes todo eso? La realidad es que nos pensamos que una persona con TEA, cuando tiene lenguaje, ya tiene acceso a la comunicación y es algo que es muy diferente. En una escuela, y especialmente en el contexto de una escuela ordinaria, el lenguaje es absolutamente prioritario. Esta es la realidad de un volumen de alumnos con TEA muy importante. Por supuesto, no de todos, eso ya lo sabemos. Todos hablamos del concepto de espectro, ya está más que asentado esa idea y no creo que haga falta redundar en ella. Pero la realidad es que para una absoluta mayoría de los alumnos con TEA, esta es la percepción que tienen. Bien, si esto lo ubicamos en un contexto escolar, podemos hacer un símil muy fácil y muy rápido cuando un maestro o una maestra pregunta reiteradamente una cuestión sencilla a un alumno. ¿Cuántos son 3x2? A ver, 3x2. Venga, dime la del 3 que te la sabes, 3x2. A ver, 3 veces 2. Bueno, que da igual, 2 veces 3. Yo no he tardado ni un minuto y ya he lanzado 5 consignas diferentes. Cuando tienes un problema de procesamiento del lenguaje, ese proceso tiene que darse y reiniciarse cada vez. El nivel de ansiedad del profesor por la falta de respuesta de la persona con capacidad se va incrementando, el nivel de demanda se va incrementando y la persona cada vez se bloquea más. Su nivel de ansiedad se dispara. Y eso es sostenido y continuado a lo largo de todo el día. Mucho más cuando introducimos componentes sociales. Y una escuela, no nos engañemos, no se trata de contenidos académicos, se trata de relaciones sociales. Y eso es la definición ontológica de los trastornos que tienen nuestros usuarios. No, no nos engañemos, no nos engañemos. No, no nos engañemos. No, no nos engañemos. Estoy autístico y tengo demasiada información. Hay alteraciones cualitativas, no cuantitativas únicamente, sino cualitativas del procesamiento cognitivo de una persona con TEA y la importancia que eso tiene dentro del funcionamiento en cualquier contexto escolar. Un estudio también de la NAS refleja unos datos que dan bastante miedo. Y es que menos de la mitad de los alumnos reflejan estar felices en sus coles. Es un estudio exclusivamente centrado en el ámbito de Inglaterra y no en todo Reino Unido tampoco. Pero las cifras son muy representativas. Siete de cada diez confirman que no perciben que sus iguales les entiendan. La mitad, cinco de cada diez, consideran que sus profes no saben cómo darles apoyo, no saben cómo responderles. Entonces, seis de diez jóvenes y siete de cada diez padres consideran que lo principal en el proceso educativo de estas personas debería ser que los profesores entendieran a los alumnos. Y el cuarenta por ciento de los padres consideran que los coles no responden a las necesidades de sus hijos. Esto es absolutamente dramático y es sobre lo que hay que intervenir. Estamos hablando que la prevalencia, según decía Paola Benetti, está en unos sesenta y seis. Los americanos han marcado en el dos mil dieciocho uno cincuenta y nueve. Aquí en España seguimos muy tranquilos con la cifra conservadora de uno cien. Esto es una realidad que va a reventar en la cara de la Administración a pesar de que se vaya. Es evidente que el incremento de recursos y provisión de recursos para personas con TEA no da respuesta, no es suficiente. Pero si además tenemos este tipo de percepciones, tenemos que replantearnos y tenemos que plantearnos que tenemos que hacer cosas diferentes en todos los contextos para dar respuesta. Esta es una propuesta de ámbitos tanto funcionales como estructurales a reconsiderar. A reconsiderar y replantear desde una perspectiva un poquito más global para dar cabida y respuesta a todas las personas con las que trabajamos. Las condiciones contextuales tenemos que plantearnos, que tenemos que regular las cargas sensoriales. Son cosas evidentes, pero para cualquier persona con cualquier dificultad sensorial, una escuela es un infierno de colores. El volumen de ruidos, el volumen de imágenes, de movimiento, es continuo. Todo esto se incrementa con los volúmenes de escuelas que manejamos. Si estamos hablando de una escuela de línea 1, evidentemente es mucho más sencillo y gestionable. Cuando hablamos de escuelas de línea 5, de línea 7 que existen en esta ciudad, estamos hablando de unos volúmenes de personas que simplemente gestionar es inherente a esas gravísimas dificultades sensoriales. Y es fundamental tener estrategias y poder gestionar esa carga sensorial. A lo mejor en algunos contextos simplemente va a ser imposible poder gestionar esa carga sensorial. Tenemos que plantearnos si ese es un contexto adecuado para responder a las necesidades de una persona con TEA o no, independientemente de la modalidad de la que estemos hablando. Simplemente una cuestión física. Por supuesto lo que es la vía perceptiva de acceso al contenido es crítica. La escuela fundamentalmente es lingüística y el procesamiento temporal y lingüístico en las personas con TEA sabemos que está alterado. Mientras que prevalece las capacidades más conservadas, son las ubicadas en lóbulos ocipitales visuales. Entonces, aquí es el buen momento de tomar investigaciones de orientaciones educativas más amplias, basadas en inteligencias múltiples de Gartner, etc., etc., en la que se hacen distintas aproximaciones para el abordaje de los mismos contenidos. Las exigencias temporales probablemente son de las mayores dificultades estructurales que cualquier sistema educativo. Incluso el finlandés, por cierto, plantea. Los contenidos tienen unos tiempos y hay que ajustarse. Los cursos tienen unos tiempos, tienen unas etapas, hay unos procesos de evaluación. Eso es una de las grandes dificultades a nivel estructural que siempre tenemos en el contexto educativo. A nivel funcional tenemos que abordar tres cuestiones que son absolutamente críticas. Por un lado, todo lo que son los tiempos no estructurados, las dificultades de inclusión real y de participación, que aquí es donde se maneja la realidad de las personas, en una escuela no están en los contenidos, no están en las notas, no están en superar las evaluaciones. Están en los tiempos no estructurados. Las entradas y salidas de clase, en los pasillos, en los patios, en los comedores, en los aseos, ahí es donde se producen graves dificultades, ahí es donde se lesiona seriamente la autoestima de nuestros alumnos, ahí es donde se producen las peores situaciones de acoso a todos los niveles. Las transiciones. Este es un concepto absolutamente anglosajón y que prácticamente solo maneja el contexto anglosajón. Le dan una relevancia increíble y para nosotros no existe. Usted acaba una etapa escolar y se le lleva a otro centro. Ya está, buenos días. No, es un proceso en el que hay que acompañar a las personas y a las familias. Es un proceso extremadamente complejo y doloroso. Para cualquier alumno salir de una escuela primaria y pasar a secundaria es un bofetón de tamaño épico. Mucho más cuando no tienes una capacidad de comprensión, de gestión y de regulación emocional, además con una autoestima tan dañada como tiene una persona que tiene una dificultad de acceso al contexto social de forma continuada en su vida. Y, lógicamente, al ser otro de los ejes críticos y definitorios de los TEA, todo el tema de la comunicación y la interacción, las relaciones sociales. Aquí aparece el acoso, el ciberacoso y todas las situaciones que conocemos que lamentablemente interfieren muy negativamente en el desarrollo dentro del sistema educativo de personas con TEA, con una capacidad cognitiva como para sobrellevar esa carga y muchísima más. La pertenencia al grupo es una necesidad básica también de las personas con TEA. Esa está absolutamente dañada por esas dificultades de acceso al contexto social. Y es en este ámbito de la comunicación y las relaciones donde tenemos que incidir en ese contexto. Probablemente la primera respuesta que debemos abordar debe ser desde la accesibilidad universal. Se empieza a oír hablar, cada vez se oye más. Existe también el diseño universal de aprendizaje, lo cual es muy interesante. Os pongo ahí los dos ejes de ordenadas y de abscisas. En el que, por un lado, tenemos un desarrollo temporal y, por otro lado, tenemos lo que es un desarrollo legislativo normativo. Esto puede parecer que queda muy lejos, pero no es cierto. En realidad queda mucho más cerca. Y los equipos directivos, las titularidades de las escuelas, tienen una capacidad muy importante de incidir desde aquí y de poder favorecer y estimular los procesos cognitivos y de aprendizaje de las personas con TEA. ¿Por qué? Porque si desde el nivel normativo empezamos a introducir cambios en los reglamentos de régimen interior, en los que favorecemos, apoyamos y orientamos hacia el uso de dispositivos individuales, dispositivos electrónicos individuales para personas con TEA, en lugar de prohibir en los reglamentos de régimen interno el uso de dispositivos personales, ya tenemos un paso importante. A nadie en su sano juicio se le ocurre prohibir una silla de ruedas cuando una persona tiene una restricción de motricidad, pero sin embargo, cuando una persona tiene una disfunción ejecutiva, sí se nos ocurre prohibir el uso de dispositivos móviles. Es exactamente igual de aberrante. Pero no solo a ese nivel. Si consiguiésemos dar una respuesta normativa desde los centros en el que el plan de accesibilidad cognitiva, que para nuestros colegios, para nuestra entidad, es un documento institucional articulado dentro del proyecto educativo de cumplimiento prescriptivo y vehicular de toda la intervención, si ese documento de accesibilidad cognitiva se incluyese como un documento normativo dentro de los proyectos educativos de centro, tendríamos un salto cualitativo, porque ya no dependeríamos de la voluntad de un profesor o un técnico o de cualquier profesional más o menos, sino que tendríamos un documento normativo que nos guía y estructura toda la respuesta, parte de la respuesta de ajuste para estos alumnos. Ese plan de accesibilidad cognitiva, por supuesto, no beneficia en exclusiva a las personas con TEA, porque este tipo de intervenciones y de orientación es tan masivo que tiene una orientación total de accesibilidad universal. Favorece a los alumnos que tienen dificultades atencionales, favorece a los alumnos que tienen dificultades con el lenguaje, favorece a los alumnos que tienen una capacidad cognitiva a lo mejor más restringida y favorece el acceso a cualquier alumno. Y eso es fundamental. No tenemos que ir adaptando las escuelas a las personas con TEA. Tenemos que ir entendiendo que todo contexto educativo debe poder responder adecuadamente a sus usuarios. A lo mejor alguno no puede, entonces tendremos que buscar distintos contextos educativos para dar esa respuesta. Para ir concretando un poco el objetivo que debemos velar cuando estamos planteando optimizar y sacar rendimiento a ese contexto educativo, debe ser optimizar las capacidades y dotar de estrategias y recursos a la persona. ¿Para qué? Para maximizar su participación. Esa es la inclusión. La que sea, en función de sus capacidades. Siempre velando que todo este proceso se desarrolle a partir de una autoestima sana y un autoconcepto ajustado. Generalmente estos dos términos se nos olvidan completamente dentro del proceso educativo y especialmente en el caso de personas con TEA. Nos centramos en los contenidos académicos. No es lo relevante. Los contenidos están ahí y generalmente la persona, si tiene capacidad, accederá a esos contenidos. Casi al margen de lo que hagamos los profesionales de educación. Al final, la estrategia, lo que nosotros tenemos que hacer es crear las condiciones. ¿Son unas condiciones diferenciadas? Sí, son unas condiciones en algunos ámbitos o concretas especialmente significativas. Puede ser. Pero tenemos que favorecer esa diferencia cualitativa de los procesos cognitivos. Tenerlo en cuenta y orientarlo en esa línea. De alguna forma, el cambio de paradigma que se le exige al contexto educativo y al profesorado es pasar del transmisor de conocimiento... Esto no es nada nuevo, ¿eh? Esto se decía en los años 70 ya. Pero sí que hay un símil que yo creo que es bastante relevante, ¿no? Nos tenemos que convertir para los alumnos con TEA en guías e intérpretes del mundo social. Y esta es la diferencia cualitativa. Yo tengo muy claro que yo no he enseñado prácticamente nada a mis alumnos. Lo que sí que he hecho ha sido favorecer unas condiciones en las que he potenciado sus capacidades para que se desarrollen al máximo. No es mucho más. Pero desde luego la hostilidad y la dificultad que supone vivir en un contexto prioritariamente social con una carga lingüística masiva, no teniendo esas dos herramientas críticas y definitorias, claro, nos lleva a desarrollar conductas inadecuadas, complejas, a desarrollar una autoestima absolutamente lesionada y un autoconcepto muy desajustado. Si intervenimos desde la base y generamos contextos que favorezcan eso, junto con ese rol del profesional que acompaña a la persona, dándole una interpretación y un ajuste de ese contexto social y lingüístico para potenciar sus capacidades, daremos un salto muy representativo. Voy a intentar ajustarme al tiempo y condensar un poquito el final. Por resumir, yo creo que serían tres conceptos críticos para potenciar lo que es el desarrollo de los procesos de aprendizaje de las personas con TEA. Por un lado, garantizar el acceso. Tenemos que tener en cuenta la persona que tenemos delante, cuál es su situación emocional, cuáles son sus características a nivel perceptivo. Los estudios de Olga Bodasina sobre percepción son especialmente relevantes, proporcionan una respuesta, un insight muy bueno a elaborar una dieta sensorial. Ahora, más recientemente, Peter Bermullen está dando una reestructuración, desorientación de las cargas y de la percepción sensorial alterada que tienen las personas con TEA, pero sigue siendo un ámbito de especial interferencia que no favorece los procesos cognitivos. Acordaos de la primera imagen que habéis visto brevemente, nosotros no estudiamos en mitad de un concierto. Ese es el contexto que estamos ofreciendo en la mayoría de las escuelas para personas con TEA. Así que tenemos que ajustar, tenemos que regular. Y cuando no es posible, porque el contexto no puede hacerlo, tenemos que buscar otro contexto que sí pueda responder a las necesidades de esa persona. Y eso correlaciona con distintas posiciones dentro de ese espectro del autismo. Eso entronca directamente con esa afirmación de derivaciones y valoraciones ajustadas. La definición de TEA no es estática, cerrada y unívoca, y es tan compleja, como decía la doctora Benuti, por esa variabilidad intersubjetiva. Es evidente, hablamos de un espectro de condiciones, de un espectro de capacidades, tenemos que tener un espectro de respuestas que pueda responder. Por otro lado, probablemente lo más complejo para los sistemas educativos, la flexibilidad. La flexibilidad en todos los sentidos, en los tiempos, en los espacios, en los ritmos, para evitar esas situaciones en las que tenemos que responder en unas condiciones en las que no podemos dar la respuesta. ¿La persona tiene capacidad? Sí. Pero tenemos que modificar las condiciones como para que la persona pueda sacar rendimiento a esa capacidad. No podemos estar poniéndome continuamente a una persona, a cualquier persona, en la situación de estar sobreponiéndose a unos niveles de ansiedad ingobernables y además pretender que desarrolle un proceso de aprendizaje de algo complejo que no comprende. Por supuesto, el tema de los espacios no estructurados. Esto es un caballo de batalla que parece que no se le encuentra solución, sino es desde contextos específicos, altamente individualizados, que pueden responder a cada persona en función de sus necesidades. Los contextos no estructurados, lamentablemente, son el foco de las grandes dificultades y algunos de los dramas que viven los alumnos con TEA actualmente. Como comentaba el tema de la normativa, por supuesto, y algo que reflejaba la encuesta de la NAS que os he puesto al principio, información y formación para todos, para los alumnos, para los equipos directivos, para las titularidades, para los profesores, para los equipos de apoyo, es absolutamente necesario. Se sigue abordando los TEA como si fuera una discapacidad intelectual y hay una diferencia significativa. No es un trastorno cuantitativo de las capacidades cognitivas, es un trastorno cualitativo, un procesamiento diferente. Y si no abordamos toda la orientación educativa y la intervención educativa desde ese aspecto, vamos a seguir fracasando, por mucho que se incrementen los números y los presupuestos orientados a las personas con TEA. Por otro lado, esa información tiene que estar ajustada. No tiene sentido hablar a los niños de infantil de función ejecutiva ni de teoría de la mente. Es un constructo cognitivo difícil de entender para los adultos a qué estamos jugando. Es mucho más sencillo. Tú tienes gafas, tú no. Tú piensas de una forma, tú de otra. A ti se te da bien encontrar el camino y a ti hacer adivinanzas. No es más diferente. Un niño de infantil tiene mucha capacidad para percibir la diferencia, lo hacen de forma inherente. Es una cuestión absolutamente biológica. Ahora, eso sí, vamos a asegurarnos de dar respuestas. ¿Y por qué hace así? Bueno, pues hace así porque está contento. ¿Y por qué hace...? No pasa nada. Y esto lo asemejamos a la realidad. Sabemos y todos sabemos que no hay conducta autista. El autismo se define por conducta observada y es la concatenación de toda una serie de conductas en suficiente intensidad, frecuencia e interferencia en tu vida. ¿Por qué no podemos explicarlo así? Evidentemente es muy complejo. Bueno. Para mí, personalmente, la diferenciación entre comunicación y lenguaje es absolutamente crítica y tenemos que entender que tenga o no tenga lenguaje la persona, la persona con TEA y el alumno con TEA tiene un grave problema de comunicación. Y así se dan las situaciones que se dan. Alumnos con TEA que sufren acoso escolar grave, que suben abusos sexuales durante años y no lo comunican teniendo lenguaje. Esto es real. Tenemos que proveer un contexto comunicativo accesible y dotarles de estrategias y recursos como para poner en juego ese tipo de estrategias. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias. 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 El alumno con TEA tiene un grave problema de comunicación y así serán las situaciones que se dan, alumnos con TEA que sufren acoso escolar grave, que suben abusos sexuales durante años... y no lo comunican teniendo lenguaje. Esto es real. Tenemos que proveer un contexto comunicativo accesible y dotarles de estrategias y recursos como para poner en juego ese tipo de estrategias. Y aquí lo dejo. Muchas gracias.